San Luis Potosí, este mismo miércoles, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, podría manifestar su postura con respecto a la controversia generada por una demanda de Grupo Modelo en contra del gobierno federal. Así lo manifestó en San Luis Potosí el primer mandatario, en entrevista exclusiva para OEM, este martes, Grupo Modelo, a través de comunicados, y López Obrador, con diversas declaraciones, se vieron envueltos en una polémica por el supuesto reclamo de la cervecera que exige la devolución de miles de millones de pesos por concepto de pago de impuestos. A su llegada al aeropuerto internacional Ponciano Arriaga, el presidente de México advirtió que, este día por la mañana ya hablé del tema, refiriéndose a su declaración en torno a que, la Suprema Corte consideró la demanda de la empresa Corona como improcedente, con lo que el gobierno se aseguró el ahorro del dinero demandado, a pregunta expresa para conocer su opinión, atajó, ya se abordó el asunto, si hablo ahora tus compañeros se enojan, así concluyó para luego trasladarse de inmediato a la sala de abordar y tomar un vuelo comercial rumbo a la Ciudad de México. ¡Gracias!